Que tu boca sea mi oído, como el mío al tuyo, pues la palabra nos une. Me contaron hace tiempo que en Senegal, en un pequeño pueblito de Senegal, cuyas casas eran de barro, de barro, de bareque, de paja, los niños acostumbraban a jugar al corro y jugaban felices por toda la aldea, por toda la comunidad. Me contaron que en este pueblito nació una niña delgada, delgadita, delgadísima, parecía una lanza, pero que era olorosa, olorosa, como el olor de la guayaba. Me contaron que esta niña era hija de un baobab, un baobab, el árbol de la palabra. Y esta niña, en el tiempo gestacional, había absorbido todas las palabras, todas las palabras del baobab, de esas palabras que humedecían y alimentaban sus raíces. Me contaron también que esta niña había aprendido todos los ritmos de danzas que las hojas del baobab hacían todos los días. Y que esta niña, cuando aprendió a hablar, se sentó al lado del baobab, mirando y contemplando las estrellas, y comenzó a contar historias, comenzó a contar historias fantásticas. Me dijeron que esta niña ya no era una niña, se había transformado en un libro, en una mujer libro. Y su nombre, para que lo recuerdes, era Adama. Adama es la hija del baobab, del árbol de la palabra. Adama cuenta muchas historias, y muchas de esas historias las trae el viento. Contaron además, que el baobab era un gran árbol, un árbol inmenso, y que el baobab, como era tan inmenso, tenía unas flores hermosas, y tenía además unas hojas verdes y brillantes. Y que al inicio de la creación, el baobab se sentía maravilloso, se sentía sensacional, se sentía el mejor de los árboles. Y que los dioses se dieron cuenta de que se había vuelto prepotente, y que se había vuelto muy vanidoso el baobab. Y por eso es que decidió castigarlo, y que el baobab, por eso, fue plantado al revés. Adama, después de esto, contó muchas historias. Muchas historias que el viento fue trayendo, que el viento fue acercando. También contó una historia fantástica, que tiene que ver con el poder de la palabra. El poder de construir, no el poder de destruir. Porque Adama te cuenta sobre el poder de la palabra. Dicen que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que pronuncias. Que tus palabras no sean tóxicas. Adama habla de una gran fábrica de las palabras. Dicen que había un país donde las palabras no podían ser pronunciadas. Las palabras tenían que ser compradas. Tú tenías que comprar las palabras. Tenías que tener dinero. Y esas palabras muchas veces eran rematadas en los supermercados. Las vendían como en oferta. Y habían palabras que no tenían ningún uso. No tenían ningún valor. Eran palabras en desuso. Y el viento arrastraba esas palabras. Palabras que de verdad no servían para nada. Palabras como... Floripondio. Plutarco. Cuenta Dama. Que habían niños con cazamariposas detrás de esas palabras. Esas palabras que no las quería nadie. Y que eran arrojadas al viento. Los niños por las noches llevaban las palabras de sus cazamariposas. Las tragaban y se las contaban a sus padres. Justo en el momento de la cena. Cuenta Dama. Que un jovencito llamado Bruno. Una mañana se encontró tres palabras. Cereza. Polvo. Y silla. Bruno estaba feliz con sus tres palabras. Porque del otro lado de la calle de Bruno. Y vi a Andrea. Y Bruno estaba enamorado de Andrea. Bruno quería llevarle esas tres palabras de regalo. Y al día siguiente, muy tempranito, Bruno se las fue a llevar. Andrea le abrió la puerta. Sonrió apenas vio a Bruno. Bruno sacó su primera palabra. Cereza. Porque Andrea estaba vestida de cereza. Pero Bruno se dio cuenta de algo. Detrás de Andrea estaba Oscar. Otro jovencito que estaba enamorado de Andrea. Y Oscar tenía un mundo de palabras en su boca. Oscar era hijo de un padre con dinero. Que le podía comprar las palabras que quisiera. Por eso es que Oscar apenas vio a Bruno. Le dijo. Andrea. ¿Qué hace él aquí? Yo no quiero que él esté aquí, Andrea. Yo quiero que tú seas mi novia. Andrea miró a Oscar. Y miró a Bruno. Y cuando miró a Bruno. Lo miró sonriente. Bruno lanzó su segunda palabra. Silla. Y se sentó. Ahí mismo sacó su tercera palabra. Polvo. Y le sacudió un polvo que Andrea tenía en su hombro. Andrea se puso tan feliz. Andrea se levantó emocionada. Y le dio un beso a Oscar. A Bruno en la punta de la nariz. Y cuando le dio ese beso a Bruno. Oscar se molestó. Y Bruno sonrió. Y se acordó Bruno. De una palabra que tenía ya guardado en el bolsillo. Y metió la mano desesperado. Y sacó la última palabra que tenía. Y esa palabra. Era la palabra más. Así que Andrea. Volvió y le dio otro besito a Bruno. Y cuentan. Que desde entonces Bruno y Andrea se hicieron novios. Y Oscar. Oscar se tuvo que aguantar las ganas. Desde entonces Bruno y Andrea son novios. Y aquí vemos el valor de la palabra. Lo importante que es saber qué palabras vamos a decir. Y a quién se las vamos a decir. Adama también cuenta muchas historias tristes. Hay historias que últimamente está contando. Historias que están afectando a muchos niños. Porque son historias de virus. Son historias de enfermedad. Son historias de calamidad. Pero Adama dice que todos los niños, los papitos, las mamitas, las maestras. Todas deben ir allá donde el Baobat. Sentarse alrededor del árbol de la palabra. Y contar sus sueños. Y narrar historias. Y contar historias como lo hace ella. Adama, la mujer libro. Espera que tú también cuentes historias. Porque todos, todos en el fondo, somos un gran libro abierto. Todos descendemos de un Baobab, del árbol de la palabra.